declaraciones, porque si yo termino con alguien el primer día y me preguntan, ese día tal vez voy a hablar hasta lo que no. Sí, claro. Todos somos humanos y todos hacemos lo mismo. No nos equivoquemos. Habrán tenido sus puentes, pero me refiero, no hubo nada de escabroso. A ver si no suena muy abrupta mi comparación. Yo creo que es similar a cuando te enteras como pareja que vas a ser papá o que vas a ser mamá. Y te recomiendan, espérate tres o cuatro semanas, doce semanas, tres meses, para que el bebito agarre, para que todo esté bien y tal. Creo que esto también debería ser. Cuando acabas de tronar, aguántate, sobre todo si eres figura pública. No hables, no despotriques del otro. Ya pasa el tiempo donde estarás más tranquilo y podrás hablar. Tienes resistencia, bravo. Es como, mira, cuando te encabritas con alguien, es mejor que en ese momento salte a caminar, no llegas al pleito, respiras. Y ya cuando regresas, no dices cosas de las cuales te vas a arrepentir. Díjense, muchachos. Díjense, no puedes volver a borrar. Oigan, muchachos, y hablando sobre este tema escabroso de que si hubo un tercero en discordia o una tercera en discordia, porque empezó a circular un video de Erick Rubín con el Apio, que en el 90s Pop Tour, y decían que el Apio era el tercero en discordia. Pero que sale Federica, mira, pero bien brava, a defender a su hermano. Del besote que se dan. Ay, eso es un show, pero vamos a ver qué dice Federica. Ay, además, ¿qué tiene? O sea, volvemos a etiquetar, caray, por un beso, nombre. Vamos a ver. No, obvio no, obvio no. O sea, si yo me abrazo y abrazo con Chacho Gaitán y nos, así, no quiere decir que tenemos una relación. O sea, estamos dando un espectáculo y el espectáculo a veces conlleva diferentes cosas. Entonces, no, cero, cero que ver. O sea, el Apio nada que ver, Erick tampoco. Hay una escena, hay una escena, ¿eh? Un momento en el show en que están Erick, Benny y el Apio, y ha sido también como muy controversial. Pero todos somos compañeros de grupo y somos una familia y nos cuidamos los unos a los otros y no, nada que ver. Fíjense, eso sí es cierto. Vemos alguna reacción en algún escenario o algo y ya le queremos buscar el lado negativo y el lado malo. Aquí no hay cosas escabrosas y se están presentando. ¿A poco si van a tener sus que veres lo van a hacer público delante de la gente? Claro que no. Si saben que él está casado y no van a hacerlo público, lo van a hacer escondiditas. Ahora, esto era parte de un show, pero ahorita lo que me sorprende, ¿qué le pasó a Federica? Habla raro, ¿no? Es que sí tienen que ver, es que sí lo hacen público en el escenario de los noventas, ¿no? Está una de las de James con uno de Magneto. Ah, claro. Ah, sí, sí. O sea, había dos o tres parejas de Lisa. Se hicieron varias parejitas, pero acabamos de ver, ¿cuándo fue? Creo que ayer o antier, a Dana Paola también acá con una bailarina. Y nadie dice nada, pero ahí, como son los dos... Y te voy a decir algo, este de etiquetar, esto que acabamos de ver es terrible también. Porque cuando te encuentras a alguien que te da mucho gusto ver, digamos públicamente, y eres público, te da hasta miedo abrazar. A la gente le abraza así que nada. Ahí me vale gorro y yo abrazo como siento. Es inclusión, yo creo, ¿no? Hacer un show y llamarla la atención y decir, ay, venga a ver, lo metes Pop Tour, ¿qué pasa? Oiga, pero mañana, chicos, ya saben que nosotros, el Chismorreo, sí estamos cerca de la gente, la gente puede venir a nosotros y nosotros vamos con ustedes. ¿Cómo te va a llegar a ti? Ahorita te cuento porque, ay, me fue súper bien, les mandaron muchos saludos. Ahí en el mercado de Azcapotzalco, de verdad, la gente nos ve súper bien. No, ¿qué nos trajo? Pues no, no, no. Ay, ¿por qué estás pidiendo siempre? ¿Cómo se lo comió? Ahí en Los Jarochos nos mandaron. Bueno, mañana. En el mercado, en el mercado federal.